Hola, ¿Qué tal amigos? Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes a través de Al Suave, nuestro canal de YouTube de KL Media. También a través de las redes sociales de todas las estaciones de radio de Corporación YSKL. Y en esta ocasión vamos a hablar con una muy buena amiga, una estrella salvadoreña, una artista que da todo en el escenario. Y no quiero perder mucho tiempo, vamos sin preámbulos porque tenemos que presentar a una buena amiga de casa. Ella es Yulisa Ventura, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Yulisa? Feliz Diego, pues bueno, Al Suave. Y pues bueno, contenta, emocionada con este nuevo proyecto y gracias por hacerme parte de él. Bueno, para nosotros es un placer que estés acá con nosotros. Nosotros habíamos tratado de coordinar un par de semanas atrás para poderte tener, pero sabemos que es una agenda llena. Yulisa Ventura tiene ya una amplia trayectoria, pero considero que en los últimos años ha tomado un realce y creo que tu posicionamiento dentro del mercado salvadoreño es número uno, Yulisa. Bueno, yo feliz, creo que es algo que no nos esperábamos, pero si hemos venido trabajando todos los años, bien dicen que no hay que dormirse, entonces siempre tratamos de estar innovando, de estar a la vanguardia en cuanto a los shows, en cuanto a imagen, en cuanto a todo lo visual que se refiere, igual a la música. Entonces yo creo que eso nos ha dado estabilidad y pues creo que también soy una artista muy abierta a mi público y yo creo que eso es lo que siempre me mantiene cerca de la gente. Quizás el éxito no soy yo, sino la gente lo hace un éxito. Bueno, yo creo que el éxito también es parte de tu equipo de trabajo, que vamos a hablar de eso más adelante, que como artista salvadoreña, creo que tú has entendido que el artista no solamente es el que se sube al escenario y el que da la cara, sino que atrás de ellos hay un equipo de trabajo, un equipo de músicos, de productores, tanto del show como de la música y como de todos los detalles de la presentación artística. Pero quisiera que comenzáramos a hablar, ¿cómo entras a esto de la música? Yo me recuerdo a Yulisa Ventura, bien chiquitita, en los pasillos de Canal 10 de televisión, yo trabajaba en Gente Joven y tú trabajabas en La Hora del Niño. Esos fueron tus inicios, Yulisa. Sí, decime la verdad, ¿te acordás viéndome comiéndome un montón de pupusas? Sí, me acuerdo cuando trabajábamos juntos en Canal 10, yo en el proyecto de jóvenes y tú en el proyecto de niños, ahí comenzaste con el rollo artístico. Sí, bueno, yo creo que la vida me ha ido poniendo en los lugares idóneos, en La Hora del Niño fue una etapa tan bonita, donde aprendí mucho, aprendí a desenvolverme y aprendí un poquito también a lo del baile, yo creo que Don Blady siempre, bueno, el productor de La Hora del Niño en ese entonces siempre trataba de que fuéramos como bien completos y entrar al mundo del baile en televisión también me ayudó a proyectarme y pues bueno, ahí es cuando Sonia Alvarado me vio actuando en los spots que hacíamos bailando y pues bueno, me llamó, fui una vez con la orquesta de él a bailar y pues me enamoré de la otra parte, porque yo creo que aquí en los medios, cuando es televisión o radio, no tenemos el contacto tan directo con el público, como lo tenemos los artistas que nos paramos en un escenario y pues yo ese día quedé enamorada, quedé sorprendida como una canción, como el que alguien te vea, puedes cambiarle las emociones, puedes hasta llorar si te ves, si escucho algo que le gustó, que la gente te abraza, entonces yo quedé impactada con todo el mundo artístico, entonces creo que de ahí quizás es que me enamoré de las dos cosas, pero sí, quizás me incliné más a lo artístico. De esas niñas, de la hora del niño, hay varias que hoy son reconocidas, yo me recuerdo de Tuti Santa María, Angie Álvarez, ¿Quién más estaba en ese grupo de niñas talentosísimas? Canal 10 de televisión era un vivero de talentos que hoy todos o su gran mayoría están detrás de cámaras o están pues dentro del elenco de alguno de los programas de televisión o radio, ¿Quién más estaba en esa época en Canal 10? Bueno, Juanjo, que fue un gran amigo también. Juanjo era la momia. La momia, sí. Que hoy es locutor de radio y presentador de televisión. Sí, buenísimo. Juanjo González, por cierto, un saludo. He tenido más compañeros, con el tiempo se me han ido olvidando los nombres, pero sí he tenido la oportunidad de ver los que están en medios internacionales como corresponsales, o sea, representándonos ya internacionalmente, yo creo que siempre Canal 10 se destacó en dar buenos frutos, o sea, en sembrar la semillita, pero dar buenos frutos. Tú estabas estudiando y estabas en Canal 10, luego pasas a la primera orquesta como bailarina. ¿Cómo se llama esa orquesta? Estaba en Sonora Dinamita, siempre de Sonaya Alvarado. Ok, ahí estás como bailarina, pero ¿Cómo das el paso de bailarina a cantante y luego de cantante a artista? Porque tú sos una artista. Sí, gracias a ti. Bueno, yo, este, a mí me encantaba bailar. Yo creo que pasé durante, pues, mi etapa de 17, no sé, 19 años, 20 años bailando. Pero a mí me encantaba siempre ir a los estudios de grabación a escuchar cuando las orquestas grababan. Y una vez le comenté al productor musical, en este caso, mi esposo, yo le dije, mire, el día que yo cante, quiero cantar una canción que se llama La Loba. Pero nunca lo... ¿Tú escogiste esa canción? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo no? Y yo se la puse en la radio, íbamos a la playa y yo creo que las cosas mágicas así suceden siempre, cuando no lo planificas, cuando de algo bonito, de un momento especial, surgen las grandes ideas. Y yo creo que lo pusimos en el carro a todo volumen y empezamos a modificar la canción, o sea, empezamos a destrozarla. Yo decía, ¿cómo es posible que no abullaron? Yo le haría esto, yo haría esto, haría una llamada, por ejemplo. Eso le llaman los arreglos. Ajá, y él empezó a hacerlo, o sea, él me empezó a escuchar y como es un gran músico, pues, empezó a hacer arreglos y me decía, ajá, ¿qué más quiere? Y empezó como a irla, pues, construyendo en el viaje que íbamos a la playa. A la semana él me sorprendió, me dijo que iba a grabar en la agrupación y fui al estudio, de hecho, todos lo recuerdan. Y me dijo, pero ahora no van a grabar ellos, va a grabar usted. ¿Y qué voy a grabar? La Loba. Y empiezo a llorar, porque no me había preparado, porque no me había aprendido la canción. Y me dice, la va a hacer. Entonces me entró como un shot horrible y le, y como se llama, y no quería hacerlo. Entonces él me dice, nos vamos a estar todo el día posible, o sea, yo apagué y vamos a seguir pagando horas. O sea, se va hasta que usted se decide hacerlo. Entonces entre lágrimas, entre risas, empecé a grabar la Loba, ajá, entre miedo. Entonces yo creo que ese tema tiene muchos sentimientos, porque había momentos en que me empoderaba y sacaba todo lo que tenía adentro. Y de repente volví a sentir como timidez, miedo, pero ahí está plasmado en la canción, entonces. Bueno, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Exacto. Hablamos de tu esposo, Sonahí Alvarado, que es uno de los músicos más respetados de El Salvador en los últimos 40 años. Estamos hablando de un trompetista de primer nivel que podría haber tocado con cualquier artista, con Marc Anthony, con cualquier artista. Sonahí Alvarado, ustedes se hacen novios, se hacen esposos, tienen dos bellos hijos. Y hablamos un poco de él, cómo él influye en tu carrera artística. Ya nos contaste un poco de La Loba, el hija reglista, para los que no lo saben, pues fue miembro de Raza Abán y de muchas agrupaciones más. Es un director musical y además es el director de La Sonora Maya y muchos proyectos más. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho es muy reconocido internacionalmente, ha tenido la oportunidad de trabajar con Celia Cruz, la Creole de Puerto Rico, tantos artistas que ha podido estar afuera, que también sus conocimientos de ella los ha traído acá. Y pues bueno, yo creo que quizás nuestra fórmula ha sido que hemos sido muy buenos amigos. A parte de eso, creo que nos aconsejamos mucho cuando alguno de los dos flaquea hasta el otro. Yo creo que eso es importante en una relación y más si es también una relación donde estás mezclando el trabajo. Porque yo creo que es bien difícil, no cualquiera puede sobrellevar una relación personal y todavía trabajar con esa persona. Él es tu productor musical y es también tu manager. Sí, sí, sí. ¿Qué hace un manager con un artista? Bueno, yo creo que él es el encargado de representar las mejores opciones donde pueda posicionar al artista. O sea, él es el encargado de que mi imagen... Bueno, de hecho, a veces han pasado ciertas circunstancias donde yo no me meto. O sea, realmente las cosas buenas o a veces negativas o altos y bajos siempre está él como presente. Y pues también trata también de como de agarrar las mejores opciones para representarme lo mejor posible. Y yo creo que, o sea, el éxito que tú decías, que está detrás de un artista, casi siempre está detrás el manager. Pero yo creo que él, que lo ha hecho con mucho amor, creo que ha hecho que mi carrera todavía triunfó más. Definitivamente el manager es alguien que puede darle un giro y puede darle un pulso especial al artista. De hecho, fíjate que, perdón que te interrumpa, pero yo he visto a muchas artistas que, yo digo, seguramente si tuvieran un buen manager estuvieran en otra posición. Y viceversa, he visto grandes artistas que sin ese buen manager no se pudieran parar en ciertos escenarios, que es el manager el que ha gestionado. Sí, sí, sí. Bueno, el manager, el artista, tu equipo de trabajo, hablanos de tu equipo de trabajo, porque parte del éxito de un artista es el equipo de trabajo. Y creo que Yulisa Ventura ha entendido muy bien que es un equipo de trabajo, que el artista tiene que llegar a hacer su show, irse, pero hay un equipo de trabajo que prepara todo desde semanas atrás, meses atrás. ¿Quién es tu equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajo es bien grandote, gracias a Dios, son planillas grandes, de hecho, estaba haciendo la cuenta, quizás somos, bueno, solo de bailarinas, ando ocho bailarinas, y sigo buscando más, quiero tener diez, porque gracias a Dios los shows no damos abasto. Son bailarinas profesionales, son bailarinas profesionales, son muy exigentes en cuanto a la altura, bueno, yo he visto el nivel de tus bailarinas y realmente está por encima del promedio. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho, primero, que se enfoquen en el baile. Sí. En cuanto a la imagen, honestamente, yo sí trato como de involucrarme mucho y de hacer conceptos con ellas. Entonces, lo que la gente ve con mis bailarinas son conceptos. Y igual, la formación de baile tratamos de que, no porque yo sea una artista de cumbia, ya tienen que bailar totalmente cumbia, sino de ir incorporando géneros que sean atractivos al ojo de la gente. O sea, que la gente vea bailándola fácilmente como reggaetón, mezclado con mi música. De repente, bueno, tengo una de las bailarinas ganadoras de salsa a nivel de Centroamérica. Tengo a Silvia Rodas también, que ha ganado en programas de televisión como Bailando por un sueño Centroamérica. Niñas que se han formado, o sea, desde pequeñas en el baile. Entonces, como ellas son talentosas, también a veces no cuesta mucho dirigirlas. Pero sí trato como de hacer un concepto con ellas. ¿Qué más? ¿Fotógrafo? Tengo, bueno, de bailarinas son ocho. La orquesta sonora maya son alrededor de 15, 16 músicos. ¿Músicos? Solo de músicos. ¿Técnicos? Técnicos son cinco, seis, son ocho técnicos. Técnicos, nuestro mixerista, nuestro diseñador gráfico, nuestra gente de oficina. Tenemos dos en oficina, el diseñador gráfico y alguien solo para redes sociales también. Estás hablando de más de 40 personas. En una orquesta. En una orquesta. Y tenemos dos, gracias a Dios. Realmente eso es lo que muchos artistas tienen que entender, que el equipo de trabajo da frutos y es lo que tú proyectas. Cuando vemos los artes, cuando vemos la promoción que hace Yulisa Ventura, vemos algo profesional como en otros países, como en México, como en Argentina. ¿Cómo entras y cómo decís vamos a trabajar de esta forma? Porque realmente han pasado las barreras de un artista de cumbia. Es más que eso. Yulisa Ventura es más que eso. Fíjate Diego que quizás lo voy a contar por experiencia propia. Claro. Yo creo que hay muchas niñas que quieren incursionar al mundo artístico y pues es bien difícil si lo quieren hacer solas, pero no es imposible. Solamente de que cuando hay asesoría, por ejemplo, musical, cuando hay asesoría de vestuario, cuando hay un equipo de trabajo detrás de uno, creo que es más fácil. Sin embargo, yo sé que no todas tienen los medios, pero yo siempre admiré, por ejemplo, a Isi Gallardo. Sí. Yo una vez la vi a ella en televisión y yo le pregunté a mi esposo, mire quién es ella, porque me encantó su producción. O sea, era alguien que invertía en su peinado, en su vestuario y me dejó asombrada. Dije, qué bien que se vea así nuestra gente, nuestras artistas. Y dije, bueno, si un día yo tengo la oportunidad, también quiero como abonarle al artista salvadoreño. Entonces, sí entiendo que al principio es algo difícil porque hay que invertir. O sea, yo empecé al principio con dos bailarinas. Poco a poco fui poniendo cuatro, después seis y ahora ocho. Pero traté de romper algunos círculos que habían antes. Entonces, bueno, yo igual admiro a artistas o solistas que cantan ellas solas porque son tan increíbles que para mí, o sea, ellas llenan todo el espacio con su voz y su presencia. Pero en mi caso yo quería un concepto. Entonces, poco a poco fuimos como encontrando la manera de hacer un proyecto bonito y diferente. Pero sí, o sea, tiene que haber un poco de inversión, un poco de ver artistas de fuera, de ver, de dejarse guiar. Aquí en El Salvador hay mucho talento. Bueno, he estado yendo últimamente a muchas competencias de baile. Y es asombroso cómo nuestra juventud está creciendo artísticamente. Entonces, siempre, siempre hay que buscar como a la gente de cada cosa. O sea, yo me empecé a asesorar con diseñadores de moda de que el país me gustaría hacer esto en el escenario. Y pues casi siempre lo que me ponía ellos me decían, es Susana. Ahora sí es más libre de todo. Ya siento que me siento con la capacidad de escoger el vestuario y ciertas cosas. Pero al principio sí es importante buscar asesoría. En este país hay grandes orquestas tradicionales con muchísimo talento. Pero tú mencionabas a un artista, a Isis Gallardo, que yo creo que ella rompió el eje y convirtió la figura femenina en una diva, en un ícono de la cumbia. Y la gente hizo conexión con ella. Luego de Isis Gallardo, yo veo a Yulisa, la loba, haciendo ese clic con la gente que no se logra tan fácilmente. Realmente el clic que tú tenés en vivo va más allá de lo que suena tu música en la radio y en la televisión. Creo que la gente hace un clic espectacular en vivo que si eso lo traducís a la programación de radio y de televisión debería de tener muchísima más difusión. Porque si hay un artista que logra tener ese contacto y ese clic con la gente, es Yulisa Ventura. Eso no lo logra cualquiera. Pues fíjate que hasta yo me asombro porque es bonito encontrar en mis eventos lo que la gente esperaría es hombres. Y en mis eventos tú encuentras a muchas mujeres. Familia. A muchos niños, de hecho me he presentado en discotecas donde no es permitido el acceso a niños, pero los papás están esperándome afuera a las 10, 11 de la noche porque el niño de ellos quiere tomar una foto conmigo o quería conocerme. Entonces sí estamos conscientes de que ha habido tanta aceptación del público, de que, o sea, donde yo llego, gracias a Dios se logra mucha convocatoria de gente. Entonces, y no solo de un género. Entonces sí estamos bien contentos por eso y pues estamos tratando de llegar a, por medio de las redes, por medio de las radios, de televisión, acercarnos más a la gente. Porque definitivamente entendemos que el círculo de música tropical en El Salvador es muy pequeño. Entonces a veces eso es lo que nos ha dejado tal vez que los artistas nos proyectemos de gran manera. Si hubieran tal vez más radios encargadas de poner nuestra música, de difundirla, que hubieran programas especiales de nuestra música salvadoreña, yo creo que tendríamos más éxito todas las agrupaciones salvadoreñas. Que son un montón y hay muchísimas, buenísimas. Yo también creo que Yulisa Ventura va más allá de amenizar una fiesta. Sí. La gente la ve, la aplaude, canta, hace clic con el artista. Eso no lo logra cualquier artista nacional. Vemos grandes orquestas, grandes grupos, pero una figura dentro del grupo que haga esa conexión con el público es realmente fabuloso. Pero eso es el fruto de mucho trabajo, Yulisa. Sí, y yo creo que no hay que perder los pies sobre la tierra. O sea, yo cada vez que veo gente viéndome o apreciando el show, veo que hay gente ahí que quizás ha aguantado hambre, que quizás agarró el último bus para irme a ver. Entonces yo trato de sentir el sentimiento de la gente. Entonces en ese momento cuando tú me ves en el escenario, sí me siento diva, sí vivo el personaje, pero también me pongo en el pie de ellos y digo, o sea, tengo que valorar ese esfuerzo que ellos están haciendo, que están tal vez asoleándose, que han aguantado a veces hasta lluvia. Entonces yo trato de ponerme en el lugar del público y bueno, soy de esas artistas que no se van si no les doy un abrazo, aunque tenga otro evento. O sea, la gente sabe que tiene que esperarme, el equipo de producción me están apurando, tiene 20 minutos, tiene 20 minutos, pero no puedo irme sin darle las gracias al público. Entonces yo creo que también el ser humano como artistas, o sea, no nos hace menos que, yo creo que no nos hace menos estrellas, al contrario, yo creo que nos acerca más al público. Y yo creo que si los artistas fuéramos conscientes de eso, tuviéramos a toda la gente queriéndonos, porque sí creo que hay muchos artistas que tal vez las canciones son muy lindas, pero cuando ven a la gente ni siquiera las saludan. Entonces tal vez no aquí es el caso, pues, pero a mí sí me ha servido, la verdad, poderme poner en los pies de la gente y pues valorar el esfuerzo que han hecho para irnos a ver. Yulisa, háblanos un poco de Yulisa la mamá, que hace un día normal, bueno, casi todos los días son presentaciones, casi todos, pero ¿cómo dedicas el tiempo para tu familia? Pues mira, gracias a Dios somos bien unidos, soy bien amorosa, yo creo que soy de esas mamás que viven abrazando, besando a los hijos, y de hecho, o sea, soy como bien consentidora, o sea, para mí, bueno, tengo una relación con mi niño pequeño, que él, por ejemplo, un domingo me dice, no te levantes, yo voy a pedir comida, o yo te voy a hacer un sándwich, y él me lo lleva, y yo paso viendo con él películas, en la cama, igual con mi otro niño, entonces, aunque son diferentes caracteres, pero trato de ser bien amiga de ellos, entonces, y mis tiempos libres son totalmente para ellos, o sea, si yo no estoy trabajando, es para la familia. Cocinas. Sí, sí, me gusta. ¿En serio? Sí, no lo hago seguido, pero sí, cuando lo hago, trato de que sean platos especiales, bueno, por ejemplo, me gusta maricos con, con, como se llama, con pasta, o sea, les, me gusta hacerles tipo de cosas así, o sea, que ellos sientan que tuvieron un almuerzo, o una cena con su mamá especial, y pues, en familia, vea, con su nadie, y pues siento que, que ellos no sienten que, que yo paso solo trabajando, sino que ellos tienen una mamá bien presente, ellos, o sea, es, es casi que todo el tiempo para ellos. ¿Y querés que ellos sean músicos, que estén en este ambiente? Sí, fíjate. De hecho, bueno, uno de mis hijos ya va a tener 15 años, y él, ahí le urge irse para Cuba, dice que tiene que irse a preparar más, o sea, ya tiene mucha sed de aprender, y él... Ya toca. Ya toca, y los dos tocan piano, por lo menos lo básico, vea, a uno le gusta, por ejemplo, los cimbales, al otro le gusta el cornetín, los dos tocan trompeta, y los dos cantan. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tan pequeños y ya, ya manejan una cantidad de instrumentos? Sí, sí, sí. La trompeta, como no, si suena ahí, es un gran trompetista. Sí. Pero, sí, querés, sí los ves en el escenario en 5 o 10 años. Sí, definitivamente. Fíjate que yo siempre sigo de que no hay carreras buenas ni malas, sino, es como, vos lo ejecutes. Entonces, en la carrera que estés, tienes que ser bueno. Si sos médico, si sos artista, o sea, hay que prepararse para ser de los buenos. Y, y, si ellos también escogen, porque ahorita ellos están decididos a que les gusta la música. A mi hijo chiquito le gusta también la medicina, entonces lo vamos a apoyar para que sea bueno en lo que le gusta. O sea, entonces, no, no hay carreras buenas ni malas, sino que uno tiene que prepararse bien. ¿Hasta dónde ha llegado tu música, Yulisa? Pues yo me imagino que todos los cantones, todos los municipios, todos los departamentos, todas las cabeceras departamentales, pues han tenido la oportunidad de, de tener a Yulisa en sus fiestas patronales. Pero, ¿hasta dónde ha llegado tu, tu música? Pues yo siento que, como artista, nunca deja de haber temor en que vas a un lugar lejos o una distancia lejos y, y no sientas de que la gente no va a saber quién sos. Entonces, eh, me ha pasado de que voy quizás a la frontera de Honduras o voy a Honduras. De hecho, el viernes voy para Guatemala y me ha pasado de que, digo, no sé si la gente me va a conocer. Y sí sabe la gente de mí, sí sabe de mi música. Y de hecho, eh, igual cuando fui a mi primer gira por Europa, eh, me decía, Sonai, que, que, que no me fuera a sentir mal si la gente no me conocía, si la gente no reaccionaba a mi música. Y, y fue algo tan bonito que iba para un, un evento y tuve que hacer tres porque era demasiada la convocatoria de gente. De hecho, vas de gira... Y voy de nuevo, sí. ¿Para dónde vas y cuándo vas? Voy para Milán y posiblemente España. Así que me voy el 3 de junio a celebrar el Día de los Padres allá. Y, pues, regreso después con una agenda bien apretada aquí a El Salvador. ¿La agenda apretada solamente es en la temporada o ustedes pasan con agenda apretada durante todo el año por las, por las entrevistas, por los ensayos, por, eh, las presentaciones artísticas? Pues, mira, Diego, yo creo que, yo me he dado cuenta y soy fiel creyente de que cuando uno trabaja y hace las cosas con constancia, siempre, siempre se abren oportunidades. Y, pues, hoy por hoy podría decir que mi agrupación trabaja todo el año. Tenemos, por ejemplo, estos meses que uno cree que son calmados o son tranquilos. O sea, tenemos agenda llena y estamos yendo a lugares que, que, que no habíamos ido. Entonces, sí siento de que tener perseverancia y hacer un buen trabajo siempre va a dar frutos. Entonces, quizás invitaría a todos los artistas a que, a que se preparen, a que, a que estemos cerca de la gente porque sí, sí se puede trabajar. O sea, no, no he visto una temporada mala. Quizás en unos, bueno, después de pandemia, vean. O sea, no, no, no te puedo decir que este mes ha estado mal. O sea, todos los meses he habido trabajo, gracias a Dios. Yo creo que estás en, en tu momento, estás realizada como, como artista. Es difícil mantener el top one dentro de las agrupaciones porque yo considero que hoy por hoy estás en un lugar privilegiado dentro del artista salvadoreño. Que, pues, tus canciones, la gente las conoce, toda la gente sabe quién es Yulisa Ventura. O sea, estás en un, estás pasando por un buen momento desde hace un buen tiempo. Es difícil mantenerte y qué haces para mantenerte. Bueno, yo creo que mi buen momento fue desde el primer día. Fíjate que he sido tan afortunada que siempre he sentido el cariño de la gente. O sea, no, no podría decir que hace, ya voy a tener 10 años con La Loba y no podría decirte que hace 10 años fue menos el cariño. O sea, siempre he sentido el cariño de la gente. Y me ha pasado de que le gusta a diferente tipo de públicos. A gente que yo pensaría que no le, no he escuchado mi canción y le gusta. Entonces, este, quizás esa es la mayor ganancia como artista. Y creo que es la que me ha ayudado a, cuando uno siente esos altos o siente que ya no puede, eso es lo que me ha ayudado a seguir de pie. Y, pues, la constancia es la que me ha hecho quizás más fuerte. Tener a, bueno, a Sonahí que siempre me ha aconsejado dándome aliento, empujándome. Porque es mentira que uno no tiene bajones y sí los he tenido y muchos. Pero si hay alguien que siempre te está diciendo, crean usted, miren los medios como hablan de usted, miren la gente como la quiere. Entonces es como gente vitamina, diría yo. Y mi público para mí es vitamina. Entonces, sí, sí sabría decirte que quizás pensaba irme retirando a estos años de mi carrera. Pero no, yo creo que quizás ahora tengo más sueños, más ilusiones y ganas de comerme el mundo. Entonces, pero creo que ha sido también gracias al cariño de la gente. Yulisa, todos los artistas tienen una parte que les cuesta más. A algunos manejar su vida privada, conozco muchos. A otros, a lo mejor la ejecución musical. A otros, el cansancio. ¿Qué es lo que más te cuesta de este mundo? Porque tú viniste a esta entrevista puntual. Siempre que he tenido algún contacto con tu equipo de trabajo, ha sido muy profesional, muy ameno, muy accesible. Siempre ha estado a la orden. De los medios de comunicación, nunca ha habido una puerta que se ha cerrado. Y por eso te admiramos y te queremos muchísimo. Porque además del éxito, tú haces un trabajo, todo tu equipo hace un trabajo muy profesional. Pero, ¿qué es lo que más te cuesta? Levantarte temprano, desvelarte, aguantar hambre. Tengo varios ahí. Tengo varios. Checklist. Contanos un poquito. Sí, la verdad es que soy algo dormilona. Cuesta, ¿ah? Sí, pero yo creo que es que los artistas como que nos cambiara el reloj. Entonces, no me cuesto temprano. Por ejemplo, ayer eran la una o una y media y yo bien despierto. Entonces, y sabía que tenía que hacer muchas cosas temprano. Pero quizás sí, esas son de las cositas que más me cuestan, el ser puntual. Y de hecho, en La Loba, por eso es que se escucha al principio un coro que dice, Yuli, Yuli, porque yo era la última siempre en subirme al escenario, siempre me hacía falta algo. Entonces, cuando yo era bailarina, la gente siempre me empezaba a gritar que por qué no salía. Y pues salía a sonar y a regañarme de que por qué no había subido. Y la gente le está gritando y no sube. Entonces, y yo, ayúdenme a ponerme la bota que no me le pueda. O sea, la expresión es que como a la tercera vez que me pasó eso, me dijo, ya no se suba. Me dice, vamos a esperar a ver qué hace la gente. Y siempre la gente gritaba. Entonces, cuando hizo La Loba, él agregó los gritos de la gente pues cuando me esperaban. Entonces, ahora trato de no hacerlo. O sea, siempre trato de, gracias a Dios, siempre ando alguien que me ayuda para ser más ágil. Y estar como puntual, pero sí me cuesta como eso. ¿El baile? El baile me gusta. O sea, trato de irme actualizando y todo eso. Pero sí siento que hay ciertas cosas que me cuestan. Por ejemplo, me cuesta manejar todavía la ansiedad. A pesar que la gente cree que nosotros estamos acostumbrados. Aunque yo haga seis o siete eventos en la semana. Yo en los siete eventos siento los mismos nervios. Y si hay poquita gente o hay un montón de gente, es el mismo nervio. Entonces, soy muy ansiosa. Entonces, eso es como, lo voy como recuperando a medida el show va pasando. Pero sí, eso es de las cosas que más me frenan. Porque sí me da mucha ansiedad. ¿Qué música escuchás? Fíjate que me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho escuchar los actuales artistas. Creo que es bueno ir escuchando como mezclan nuevos sonidos. Como Rosalía. Me gusta Karol G. Creo que me inspiro mucho en ellas también. Y pues me gusta un poquito de música en inglés también. Bueno, después de tantos años, yo te conozco desde que eras bien chiquitita, en la hora del niño, de Canal 10. Después de todos estos años, si tú pudieras cambiar algo del ambiente artístico salvadoreño. O a lo mejor no cambiarlo, sino que aportar algo. ¿Qué podrías decir que le falta a la actual escena musical salvadoreña para comenzar a ser exportado? Porque hay tanto talento, hay tanto buen artista, que otros países tienen que escucharlos. ¿Qué harías tú? ¿Qué le podrías decir al gremio como tal, después de tantos años de experiencia y carrera? Bueno, el sueño creo que cualquiera es que pudiéramos ser una industria. Quizás estamos ahorita tratando de buscar los medios con un par de compañeros, de asesorarnos, de buscar asesoría, por ejemplo, en México, de cómo funcionan los sindicatos. Porque los sindicatos no son para reclamar, son para también, son los que van a cuidar al artista. De hecho, las visas de trabajo para que ingrese un artista son ellos los que autorizan o no autorizan. No es la autoridad del país, sino que es el sindicato el que otorga el permiso o da el aval. Entonces, alguien que vele por el artista, de que vea que los derechos de un artista se cumplan. Y igual creo que ahorita tenemos varios proyectos que esperamos lograr una colita, pero sí que salgan beneficiadas a salver las nuevas generaciones. ¿Cómo ves a Yulisa Ventura en cinco años? Bien operada. Bien retocada, bien tuneada. No, pues me veo feliz. Yo creo que si no es feliz uno, la vida no tiene sentido. Mi prioridad es ser feliz. Y pues bueno, yo creo que todo eso va a bañar a todo lo que hago. Me veo siempre como artista, me veo más internacionalmente. Estoy luchando por eso. Primero Dios, este año podamos tener nuestra primera gira por Estados Unidos también. Y pues llevar nuestra música, llevar nuestro sabor a fuera de las fronteras, para mí es maravilloso. Para la gente que nos ve en los Estados Unidos, muchos artistas podrían tener mucho éxito en el mercado salvadoreño en los Estados Unidos. Pero el trámite, los permisos, es lo que muchas veces impide que grandes artistas puedan llegar con regularidad a los Estados Unidos. Por eso me imagino que están ya en ese papeleo y pronto podrán ver a los hermanos lejanos a Yulisa Ventura ya en toda la nación americana. Por eso no han realizado giras. No porque la gente no te quiera ver, Yulisa. Yo estoy seguro que en Los Ángeles, en Washington, en Houston, tendrías un éxito realmente grande. Están en ese papeleo. Sí, bueno, quiero agradecerles a tanto festival porque realmente sí recibimos muchísimas llamadas. Por supuesto. Gracias a Dios, sí sabemos que hay un rebote allá, pero creo que hemos hecho las cosas correctamente. Fíjate que sí pensamos, o sea, nosotros sí le dimos mucha prioridad al país, o sea, posicionar la marca bien acá y le hemos dedicado el tiempo al país. O sea, la gente ahorita, yo creo que en cada rinconcito del Salvador que sí sabe quiénes somos. Y pues bueno, ya creemos que podemos dar el siguiente paso, pero sí teníamos que dejar como bien cimentada la marca aquí como para poder salir del país. Bueno, hoy hemos hablado de Yulisa Ventura, de tus inicios, de tu familia, de tu esposo, de parte de tus proyectos internacionales, nacionales. Es para nosotros, como Al Suave, un honor tenerte acá como artista salvadoreño en todas las plataformas también, en todas las redes sociales de todas nuestras emisiones de radio, donde tú también sonás y fuerte en el último aniversario de Kula FM. Fue un momento espectacular cuando tenés contacto con los públicos. Y dónde es que te gusta tocar más, en los grandes escenarios, en los escenarios más cercanos, porque cada uno tiene una magia diferente. La gente dirá, no, los mejores conciertos son los donde hay más gente en estadio, pero no necesariamente, Yulisa. Hay conciertos pequeños que te llegan en el alma porque la gente está cerca de ti. ¿A dónde te gusta tocar? En carnavales. Fíjate que me encanta mucho cuando estoy en el pueblo, me encanta, pero... El pueblo. El pueblo. Pero, sin embargo, yo creo que quizás también a eso se debe mi éxito, que yo soy una artista que no se puede bajar del escenario si no logro una reacción de la gente. Entonces, aunque yo esté en un bar, aunque yo esté en un restaurante grande, en un concierto, en un estadio, esté en una plaza, yo trato de no... O sea, si yo no me puedo bajar de ahí, si yo no logré algo. Entonces, en todos trato de llevarme lo mejor y son experiencias totalmente diferentes. Quizás por eso te digo que dicen que el que deja de sentir nervios o miedo perdió todo. Y yo creo que esas emociones de sentir ese miedo, ese nervio, cómo ganarme a la gente, cómo hacer que sonrían, cómo hacer que se conecten conmigo, o sea, es una lucha que llevo en todos los eventos. Entonces, creo que los disfruto todos. No todos los cantantes logran esa conexión. Subirte al escenario, tú estás pendiente de todo lo que está pasando. Si viene una señora y está bailando, en medio de una canción tú la involucras, la saludas. De hecho, yo he estado por ahí en algunas de las presentaciones y tú ves y saludas. O sea, tú estás pendiente de todo lo que está pasando. Eso es lo que marca la diferencia entre un artista y un cantante. De manejar la situación, si viene el alcalde, si algo está pasando, si están las candidatas. Meterte con el público es algo que tú lo haces a la perfección. O sea, yo estoy pendiente de la bailarina, de los recursos que usamos, del confeti, del fuego, de los músicos. Si las luces no las han encendido bien, tú estás y das indicaciones de qué pasa. Estoy pensando qué puedo decir en este momento, a quién tengo que saludar. Estoy viendo las reacciones de la gente y sería como fácil decir, ah, no, solo se sube a hacer la loba, vea. Pero yo creo que la mente mía en ese momento está viendo cada detalle para poder sacarle provecho a todo lo que está pasando en el momento. Entonces, sí es como, estoy como un poquito concentrada en todo. ¿Tu top 3 de canciones de Yulisa Ventura? La 1, la 2 y la 3, ¿qué más te gusta cantar y actuar? Bueno, me gusta la 1, la loba. La loba. El bombón asesino es la segunda. Y la tercera, sí, la roba marido. Son las 3 canciones con las que la gente tiene una especial conexión. ¿Quién escoge las canciones que vas a cantar? Fíjate que entre los dos con Sonahí hemos logrado ese complemento y esos resultados, porque yo creo que normalmente me decía Sonahí que le daba miedo que fuera tan exitosa la loba, porque después era bien difícil que otro tema pegara, o a veces hay risas que pegan con un tema, pero después ya no suenan. Y cuando empezamos a promocionar la roba maridos, fue un reto porque pensamos que cómo iba a igualar a la loba. Y me ha pasado que hay muchas veces que me piden más la roba maridos que la loba. Entonces, quizás es lo mismo de que hemos tenido conexión con ese tipo de temas. Y pues estamos trabajando en más, pero creo que en eso sí fue como bien claro lo que queríamos y es como la misma línea. ¿Vas a componer alguna canción? ¿Sos compositora? ¿Te gusta eso? ¿Tenés esa espinita que todavía no ha explotado? Fíjate que sí me gusta mucho escribir. Bueno, creo que pequeña escribía más que ahora. Me gustaba hacer poemas, me gusta pintar, me gusta mucho el arte, pero ahorita quizás he estado concentrada más en el concepto visual, que no me ha permitido tal vez desarrollarme en las otras áreas, pero me encantaría definitivamente. ¿Cómo manejas tus redes sociales? ¿Las manejas tú? ¿Hay un community manager? ¿Contestás tú? ¿A veces sí, a veces no? Háblanos un poquito de cómo manejas ese contacto a través de las redes sociales o de esta nueva forma de contactar con toda la gente en todos los países. Bueno, yo creo que es imposible como dedicarle el 100% a cada red social. Más que todo porque como somos una empresa grande donde esa sonora maya, sonora dinamita, son ahí producciones, mi página. Tuvimos que contratar a alguien que lidiara con eso, que seleccionara a los públicos, que viera que hay gente que sí me quiere saludar, que me quiere decir algo bonito, que me dicen, mire, quisiera un saludo. Alguien que seleccione los mensajes, alguien que también vaya viendo que sí quieren contrataciones. Entonces llega un momento en que ya no dábamos abasto y sí tenemos a alguien encargado en redes, pero honestamente soy fan de Instagram, me gusta. Entonces esa plataforma sí la reviso más personalmente. Y las otras, por ejemplo, Facebook y TikTok, sí hay alguien encargado. Bueno, ¿cuándo te vas de gira? Me voy el 3 de junio. Bueno, saludos a toda la gente que nos mira en los diferentes países a través de las plataformas. Podemos llegar bien lejos y a través de Al Suave, nuestro canal de YouTube en KL Media. También hay mucha gente que nos mira en los Estados Unidos, en Europa, donde los salvadoreños han llegado. Ahí llega nuestra señal, nuestra KL, Cool FM, Plus, RX, Do Remix y Al Suave. ¿Qué le podría decir a toda la gente que está fuera de nuestro país y que tiene contactos con el artista salvadoreño? ¿Cómo puede tener contactos contigo principalmente? Bueno, yo creo que principalmente, antes de eso, agradecerles a ustedes como medio porque con ese granito que es inmenso para nosotros como artistas, nos están acercando al público por esta puerta, por esta vitrina. Bueno, gracias a todos. ¿A José se llama, eh? Sí. ¿De San Salvador? Ah, sí. A José. A José, a José. Artistas que admiro muchísimo, que ya vi que estuvieron aquí. Y pues bueno, todo este tipo de programas nos acercan mucho al público. Y gracias por esta nueva vitrina que seguramente yo sé que todos la van a agradecer y la vamos a tratar de aprovechar. Y pues bueno, que pueden estar cerca, por ejemplo, del artista, de mi persona, siguiéndome en mis redes. Entonces, tengo fans ahí número uno que casi siempre me van a ver eventos o me etiquetan en alguna publicación. Y yo creo que también dedico parte de mi tiempo a las redes y a conocer a mi público. Tanto que hay gente que a veces llevan vestidas como yo, que llevan con camisas impresas con mis fotos. Entonces, si no están en el país, pues yo creo que ahora por las redes vamos a estar cerca. Y pues igual estoy motivada, tan motivada que espero hacer más contenido y que conozcan también más a la persona. ¿Te vamos a escuchar alguna vez cantando románticas? Me encanta lo romántico. De hecho, yo creo que tengo mis momentos románticos y tristes y todo eso. Pero sí me gustaría. Yo creo que soy una artista en formación. Estoy aprendiendo mucho. Estoy tratando de siempre, en mi caso, de entender de que uno nunca deja de aprender. Y quisiera explorar muchas áreas en las cuales entiendo de que puedo mejorar y sí me encantaría. ¿Te podríamos escuchar alguna vez con mariachi? Me encanta el mariachi. Me encanta la banda. Es que me encanta todo, la verdad. Yo no podría decirle no a ningún género. ¿El rock? Ah, pues sí, solo al rock. No, de hecho, Red me tiene que invitar a algún tema. Hay que hacer un feed ahí con Yulisa Aventura. Sería interesante. Sí, sí, me encantaría. Fíjate que estábamos revisando para tu entrevista, escuchando tu música y estudiando un poco de tu carrera. Y me llamó mucho la atención eso. ¿Cuándo veremos a Yulisa con un mariachi, haciendo tantas cosas diferentes que hoy por hoy puedes hacerlas? La gente quedaría encantada con cada locura. Sí, de hecho, fíjate que en mi nuevo show estoy metiendo música mucho más diferente que yo siento que la gente va a sentirse cerca de mí. Entonces, primero Dios, este año celebremos los 10 años de La Loba en grande y pues tal vez vengan varias colaboraciones donde podamos mezclar un poco de ritmos y género donde la gente pueda disfrutarnos de todas las maneras. Bueno, te agradecemos mucho como KL Media, como Al Suave, que hayas tenido tiempo para platicar con nosotros y con todo nuestro público. Realmente para mí es un placer por el cariño que te tengo desde muchos años, desde Canal 10 de televisión, por el cariño y el respeto que le tengo a Sonadito Esposo. Y realmente ha sido un placer tenerte hoy como una gran artista y me llena de satisfacción ver en El Salvador gente que triunfa en El Salvador, que no tienen que irse, sino que viven su sueño, viven bien, viven felices acá en su país y tú eres un ejemplo de ellos. Amén, gracias. Bueno, nos vemos en otra entrevista. Hoy tuvimos a Yulisa Ventura con la que platicamos abiertamente de todos los temas. Nos encontramos en Al Suave. Aquí usted puede suscribirse, puede ver las entrevistas de los artistas salvadoreños en Live con Diego Selva. Pásenla muy bien y nos vemos en otra oportunidad.